¡Hola Supervivientes! Bienvenidos a un nuevo video de Project Sonboy con su hermano y su Superviviente favorito, IvanZX01. Dejémonos de rodeos y vamos directo al grano como nos gusta, chicos. Traigo por fin la serie de Project Sonboy multijugador que tanto estaba esperando yo en subir al canal. No se preocupen, no voy a dejar aparte proyectos como Minidai Z Plus que ya habrán visto en anteriores capítulos o videos que he subido al canal recientemente. Así que no se preocupen, estamos en vacaciones y voy a aprovechar el tiempo que haga falta y tenga a mi disposición para traerles todas esas series. Y para aquellos que no me conozcan, soy el Superviviente que sube videos de supervivencia. Se va a repetir mucho eso, pero bueno. Bueno, si les encanta el contenido ya saben, suscríbanse al canal, denle like a este video si quieren ver más de este tipo de contenido. O déjenme en los comentarios aquellos juegos de supervivencia que me recomienden, que por ahí me encantan algunos y pueden ser tanto para PC, para Android también. Chicos, en esta ocasión les traigo un capítulo o introducción a la serie de Project Sonboy multijugador. En donde estaremos con un acompañante y no al inicio debido a que entrando al servidor nos lanza en distintos puntos del mapa. En este caso estamos en una misma ciudad. Aquí intenté comunicarme por el chat, pero al parecer mi compañero lo desactivó, así que no sabe nada de mí. Quedamos de acuerdo en ir a un cierto punto del mapa y ahí encontrarnos. Sin embargo, no hay manera de comunicarnos, por lo cual no las tendremos que arreglar para llegar a este punto. Sobre todo yo, que me tocó salir muy lejos del punto de reunión que habíamos acordado. Así que sin más chicos, en este capítulo verán cómo vamos hacia ese lugar. Vamos luchando, nos vamos equipando y conseguimos sobrevivir. O eso espero. Y verán hasta el final si es que valió la pena. Así que, superientes, los dejo con el video gameplay. Espero lo disfruten. Y si es así, ya saben, manita arriba. Y sin más que decir, nos veremos hasta el final. Sigan vivos, ya lo saben. Hasta luego. Ok, creo que sí se conectó. Aún no me avisa, pero creo que sí. Vamos a empezar a explorar. Estamos en esta casita y más o menos ya sé dónde estoy. Mira, podemos ver el mapa, aún así. Ahí. Ah, vale, quedaron un poquito en abrirlo. Vamos a ver el mapa. Estamos en esta zona. Más o menos creo y calculo que tenemos que ir hasta esta zona de aquí. Donde debería estar la zona residencial de personas. Un poquito más elevadas de economía. Pero a mí me toca estar lejos porque me tocó una casa bastante alejada. De hecho, está bastante bien. Creo que mucha gente agarra esta casa porque está rodeada literalmente. Y ya solo falta cubrir esta parte de aquí. No hay peligro de zombies. Aunque está un poquito alejada de bastantes casas. Lo cual significa que no vas a tener al alcance más recursos. Pero bueno, vamos avanzando. A ver si vamos aluteando las casas de alrededor. Para ir consiguiendo un poquito de equipo. Principalmente una mochila. Una vestimenta un poquito más cubierta. Y no sé. A lo mejor y... Y encontremos una sorpresa. ¿Quién sabe? Seguro que no haya más. Vamos comenzando bien esto. Modo apocalipsis, chicos. Probamos la configuración. La cambiamos para que se sienta lo más realista posible. Y no cambie mucho la esencia del juego. Aunque ya por sí es bastante canija. Uy. Problemitas de... ¿Puede haber? Esperemos que no. Mierdas. Me están acumulando. No sería bueno empezar mordido, ¿verdad? No sería nada bueno. Bueno, son demasiados. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo meterme por acá? A ver si ellos se van por el bosque y uno que otro va saliendo. Rodeo un poco. ¿Viene otro por acá? ¿What? ¿Cómo puedo...? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo puede haber tantos zombies por esa zona? ¿Cuántos zombies hay acá? Si te caes de inicio, me vas a alegrar el día. Te caes justo ya cuando viene tu compañero, ¿verdad? ¿Te lastimé la rodilla? Dime que te lastimé la rodilla. Ah, fuck, 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 fuck. Bastante zombies. Yani, cuando estaba sordo... Cuando estaba haciendo el reto del sordo, había tantos. Creo que tuve mucha suerte en esa partida. No creo que se vuelva a repetir, así que... Bah, ni modo. Tengo que hacer un poquito de parkour. Y vamos a investigar a ver si encontramos algo realmente por aquí. ¿Qué haces tú aquí, solita? ¿No sirve? A ver. Chaqueta ensangrentada. Me la voy a equipar de igual manera porque me da protección. Y lo demás, yo creo que lo metemos a la bolsa de basura que la tenemos en la mano equipada. Como ven, tengo las dos manos ocupadas. Mano izquierda y derecha. Pero me va a venir muy bien para la reducción del peso y un poquito más de espacio. Oh, fuck. Más zombies por acá. Intentemos evitarlos, sobre todo si son hordas al inicio. Pero por estas casas puede haber armas y equipo más tocho. Creo yo. Ya veremos. Por ejemplo, este tipo de cajas pueden ser buenas. Mierda. ¡Eh! Ese es un policía. Y creo que lleva una funda de pistola y una pistola. Puedo verlo desde aquí. Ahora vemos que tiene. Creo que hace un chaleco. A ver. A ver. Sí, chalequito. Antibalas, muchachos. Funda de arma. Revolver M25 con cuatro cartuchos de seis. Bastante bien, diría yo. Y hay una chaqueta de ayudante policía que también tiene protección extra. Pantalón de ayudante. Esto de acá ya no me interesa. Muchas gracias. Contribuyó bastante usted, zombie. Zombie policía. Chaqueta. Creo que cubre más que la chaqueta que tengo yo equipado. Ahí lo tenemos. Me lo equipé. Se quitó la chaqueta de cuero. Así que no sé si tirarla. Después la podemos romper, creo yo. Hacer soga, rasgártela. Ok. No pasa nada. Vamos con policías, básicamente, chicos. Tenemos un arma incluso. Me la voy a equipar en la funda. Ahí lo debería tener. Ya tengo un poquito de sobrepeso. Bien. Un arma. De fuego, chicos. Un revólver. Básico. Sencillo. Pero creo que hace bastante daño. Aún así, un arma de fuego en este juego no es algo que puedes usar todo el tiempo. Hay que saber cuándo usarlo. Y al inicio es muy mala idea usar ese tipo de armas por el sonido que pueden producir. Pueden atraer más de lo que tú puedes acaparar. Y termines muerto solamente por hacer ese tipo de cosas. Así que será mi último recurso. Puedo ver las calorías, proteínas que esto aporta. Y me quita mucha sed y hambre. Me lo voy a tomar. Sí. ¿Por qué no? Aprovechando que tengo mucha sed. Creo que me va a dar mucha fuerza. Y aparte es muy nutritivo para ir desarrollando masa muscular. ¿Cómo usar generadores? Mira una revista que me puede ser útil. A propósito. El personaje, como ya habrán visto al inicio posiblemente, me lo cree con habilidades un poquito limitadas o muy básicas. Es desempleado. Y aprovecho los puntos que nos daban para asignárselos a amante de la naturaleza que creo que nos da un poquito de resistencia con respecto a la temperatura de nuestro entorno. Es decir, que nos sentamos un poquito más cómodos con la temperatura y no nos deshidratemos y etc. Y cuando haga calor, lo mismo. Hábil para mover objetos más rápidamente en nuestro inventario a contenedores y viceversa. Lector rápido para leer un poquito más rápido las páginas de los libros de habilidades. Ya se lo saben. Y ojos de gato para ver un poquito mejor durante la noche. Y simplemente serían esas. Aunque no sé si están chetadas. La verdad para mí no creo. No tienen ningún buffo con respecto a las habilidades que son todas estas. Así que prácticamente hicimos un personaje base para ir desarrollando habilidades. Que no tengan que ver nada con la noche, ¿verdad? Eh, ok. Un poquito de sigilo porque acá hay hordas enormes y no me quiero enfrentar a una horda. Venga, señor. ¿Qué tiene en la pierna? Veo que tiene algo encajado en la pierna. Uh, no se levante. No le di permiso. Señor, ¿qué tiene usted? Tenía un teledoro encajado en la pierna. What the fuck? ¿Cuántas prendas ahora tiene en cada zombie? O sea, se nota que es un poquito RPG esto. Eh... What? ¿Qué es eso? Ah, vale. Están golpeando la puerta, pero sonó como si fuera un camión literalmente atropellando una casa entera. Así que, bueno. Es inaccesible esta casa. Me voy a pasar a la siguiente. No importa. Ni que tuvieran ahí el loot del año. Señor. Me interesa que siga acostado, por favor. Descanse. Bien hecho. Botas militares. Aquí todos tienen botas militares. What the fuck? ¿Qué barrio me acabo de venir? A lootear. Y también ese tiene botas militares. Ok. Todos están a la moda acá, parece. Botas militares, ¿cómo pueden ver? Fuck. Ya romperon la mitad. Oh, es una horda. Vale. Es una horda. Poco a poco. Poco a poco. ¿Te tumbas? Por favor. Yo se lo digo. Gracias. Ah, bueno señor. ¿Quiere que lo columpee o qué? Y usted se levantó demasiado antes. Gracias. A la mierda, ya. Uy. Perdón, me previso, suragas. Maldita sea. Lo que tiene este... Esta nueva versión. Por cierto, que la pasaron a nivel estable. Así que no tengo ni idea de qué puede afectar esto. Pero mira qué tenemos acá. Menos sed, menos hambre, menos infelicidad. Literalmente nos va a hacer felices este estofado. Viene de lujo. Preparado desde la cocina. Ya, 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 ya. Creo que podemos comer ahora mientras avanzamos. Mira cómo me veo comiendo eso. What the fuck. Eh, viene bien. Y la olla, me gustaría llevármela, pero no tengo espacio. Así que la voy a dejar de momento por ahí. La toalla, la voy a usar para secarme. Parece que sudé bastante. Toalla mojada, la tiro. Como usar generadores, la voy a guardar porque a la Jorajano le es útil leerlo de una vez. Camiseta vaquera. Esto viene bastante bien porque da protección. Voy a tirar la camisa que teníamos. Manga larga, me da calor. La vaquera protege. También da calor, pero protege. ¿Y qué tenemos acá? Mira, pantalones de camuflaje del desierto. Urbano. Mira nada más. Prendas de vestir militares. ¿What? Oh, me encanta. Me encantan los pantalones militares. Me voy a llevar unos cuantos. Mira, ese pantalón nunca lo había visto. De verdad. En el juego nunca lo había visto. Me gusta. Creo que tiene la misma protección que un pantalón de vaquero. Sí, me parece que sí. Y creo que no tiene reducción de velocidad en comparación al vaquero. Así que me lo voy a llevar perfectamente. Me sirve bastante. Y me pone feliz ver un pantalón militar así. Ese es urbano. Y este es de tipo desierto. A ver. Sí, de desierto. No sé cuál me convenga. Supone que lo urbano es para zonas como esta. Así que me lo voy a poner. Ahí lo llevamos. Bastante interesante, ¿no, chicos? Estéticamente se ve bastante bien. Ok. Esto sí me agrada. Con buen ver. Hay unos zombies dentro. Naranjas y como chilas. Enormes. Que me interesa bastante. Señor. No golpee su calva. Se puede lastimar. Permítame ayudarle. Y yo mejor la rompo completamente. Lo que voy a agarrar es su bolsa. ¡Ay, güey! ¡Uh, uh, uh! Un vaquero. Un granjero. Yo digo vaquero por el sombrero. Pero puede ser un granjero. Pero sin problemas. Eh. Me interesa matar a los demás. Pero antes. Quiero equiparme. Esto que acabamos de encontrar, chicos. Que es la mochila de deporte. Que es una de las buenas. Mochilas que tenemos en Project Zonboy. Para. Guardar. ¿Cómo escuchan lobos? What the fuck. Ok. Aquí podremos guardar aún más cosas. No tantas. Como la bolsa de basura. Pero. Se nos va a reducir más el peso. O sea, va a ser mucho más fácil cargar todo esto. Sin problemas. De que se nos rompa la espalda. Por ejemplo. Cosa que no tiene Mini Day Z. ¿Verdad? Ah, no tienen. Y la bolsa de basura. Me la voy a desequipar. Y la voy a meter dentro de la bolsa de deporte. Que tenemos ahí. Igual esto. Esto. El bolígrafo creo que no. El bolígrafo lo voy a dejar acá. Y vamos bien. Voy a equiparme el otro cuchillo. Creo que es más efectivo. Creo. No. Acabo de cometer una tontería. Nunca. Se metan a un espacio cerrado. Con más de un zombie. Pero yo soy. Medio locado. Y me gusta sufrir. Y puedo morir. Por hacer este tipo de tonterías. Y por eso lo hago. Ok. ¿Qué tenían ustedes? Llave de casa. Ok. Si ustedes eran unos ladrones. Porque son trajes de preso. ¿Por qué tienen una llave de casa? Se podría saber. No voy a criticarlos mucho. Simplemente pregunto. ¿Saben? A veces uno tiene cierta curiosidad. Digámoslo así. ¿Qué tenemos por acá? Ahora sí ya podemos llevar un poquito más de cosas. Bandeja para no nada. Se pide para barbacoa. ¿Qué antojos se da de esa gente? Pepinillos. Botella con agua. Mantejilla. De momento no. Filete de carne. Sí. ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Ostras! Literalmente. ¿Qué más medallón? No, 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 no. Otra mochila. No sé si guardar una mochila por si Janu la hace falta. Yo creo que me la voy a llevar. Si lo encontramos antes. Ya se la tiró y se la pasó. Fácilmente. Y se podrá equipar aún mejor. Son solo dos, ¿verdad? Sí. No. Se va multiplicando conforme avanzan. Uy, 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 uy. Se juntan muchos. Oh, oh. Uf, se pone peligroso. No. Sin un arma, cuerpo a cuerpo, decente, no puedo enfrentármelos tan fácil, chicos. Tengo que rodear un poco, jugar un poquito con ellos, decirles, insultarles. Todo lo que se me ocurra. A ver si me encuentro uno solitario. Mira, se quedó ahí pegándole a la ventana. En lo que los otros me siguen por el otro lado. Vamos a aprovechar. Y a ver si lo conseguimos asesinar más rápido. Ahí lo tienen. Y ahora vamos por las otras que están ahí. Ya me vi una. A ver si vienen. Poco a poco. Ay, 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 ay. Por un momento me iba a poner el rasgo de valiente. Que me da un poquito más de posibilidad de no entrar en pánico. Con miedo. De enfrentarme. A estas momias de mierda. Por favor. Ah, no me hagan odiarlos. Uf. Uf. Ah, está abierto. Yo luchando con la ventana, ¿sabes? Debo comprobar eso cada rato. Que si está abierta la ventana. Digo, la puerta. No tenga que estar abriendo la ventana. Aunque hacerlo. Uf, mierda. Una característica muy importante a la hora de jugar multijugador de Project Zomboy es que hay la posibilidad de que no puedas dormir ni descansar. Parece ser en alguna cama o silla como lo solíamos hacer antes. Es decir, el tiempo ya no se puede adelantar de forma voluntaria. Debido a que ya no solamente hay un jugador en el servidor. Por lo cual sería raro que para el otro se viera que todo el tiempo pasa súper rápido y el otro estuviese descansando, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos habilitada esa función y tendríamos que pasar todas las noches en vivo en tiempo real del juego, obviamente. Y no podríamos descansar o dormir. Por lo cual, el personaje nunca se cansa por sueño o nunca le da sueño. Pero sí se puede cansar por esfuerzo de movimiento o combate. Lo que no sabía es que me esperaba una larga noche debido a que empezó a llover. Tuvimos muy mala suerte con cuestión del clima. Pero sin embargo, aún así conseguimos luchar hasta el final. Así que estamos en este último tramo yendo hacia la ubicación donde habíamos quedado con Hanukonor de encontrarnos. Y van a ver que al final nos encontramos de una forma algo épica, la verdad. Y nada esperada. O sea, literalmente no sabíamos nada del uno ni del otro, ni por mensaje de chat, ni por comunicación por voz, de verdad. Esa fue un encuentro bastante verdadero en plan te acabo de encontrar y amigo, es hora de sobrevivir juntos. Así que vamos a continuar con el video. Lo que les muestro ahora es en cámara rápida de lo que se estuvo haciendo durante el camino. De verdad, toda esa noche sufrí bastante porque tenía que estarme cuidando de los zombies y llevando una carga enorme en la mochila. Y encima con lluvia. Es decir, tenía que estarme cuidando de que no me vaya a enfermar por la cantidad de temperatura baja que se da cuando te mojas completamente. Y es más peligroso en Proyection Boy porque si agarras un resfriado y siempre ahora puedes llegar a morir fácilmente. Así que sin más chicos, continuamos con la grabación. Ok, ya parece estar cocinado. Así que voy a comer esto y yo creo que manos a la obra para salir de aquí vivos. Principalmente vivos, por favor. Y esto lo voy a guardar para el camino, yo creo. No lo puedo agarrar. Comer. ¿Si lo está comiendo? ¿What? ¿Lo está comiendo? No, lo está agarrando, ¿no? A lo mejor le cuesta... Ah, vale, que estoy descansando. Vale, 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 estoy medio mongolo de la cabeza. Uy, se está quemando esto. Sácalo. No, saca primero esto. Señor. Señor, se va a quemar. Se quemó. ¿O no? Se quemó o no. Dice que se ha cocinado sin problema. Sí, parece que está bien. Vale, estamos comiditos. Nos llegamos un poco. Y vámonos de camino. En teoría el paraguas debería servir para que no nos vayamos a mojar. Así que voy a confiar un poquito en él. Temperatura. Estoy bastante caluroso. Con el aislamiento. A lo mejor estoy sudando. Y es simplemente sudor. Ni idea. Sigamos rehusando, yo creo. O debería irme. Hanno ya está por esa zona, según me ha dicho. ¡Ah! Gamba. Este tipo de traducción es español de España, ¿verdad? El gamba. Acá en Latinoamérica o en México, al menos, le hablamos como camarón. Así que yo imagino que el gamba es el camarón, pero en España, básicamente. O a lo mejor es un tipo de camarón. ¿Podrá ser? ¡Ah! Díganmelo en los comentarios, por favor. Ustedes que saben más que yo. Se los agradeceré bastante esa duda. ¿Audiolibro? Y en la mesa hay, ¿qué? Más botellas vacías. Pero, señor, esta área era de los cerveceros, parece. Oh, ¿por qué se andan alborotados los zombies por acá? ¡Oh! ¡Escucha a Hanno! ¡Hanno! ¡Hanno! Escucho a alguien. ¿Serás? ¡Hola, amigo! ¡Suscríbete al canal!